Luzaro, gerente de la compañía Río Antigua. ¿Existe una denuncia sobre las llantas? Bueno, no sé cómo estaba formulada la denuncia, no. Pero lastimosamente a veces no es cuestión de que nosotros andamos con las llantas lisas, sino es el mismo camino que da a que se destruyan las llantas, sean nuevas o sean en estado medio. Nosotros tratamos de hacerlo mejor y apegarnos a lo que dice la ley. Trabajamos y cumplimos de acuerdo a lo que circula la ley. Hay carreteras, como ustedes conocen, a donde nosotros viajamos, que es preferible llevar a veces unas llantas a medio uso antes que llevar las llantas nuevas. Y hay compañeros que mantienen dos juegos de llantas. Porque cuando cubren frecuencias Puyo o Villano, legalmente ellos hacen el cambio de las llantas. Porque allá dañarse una llanta cuesta 600 dólares. Entonces eso nosotros como transportistas tratamos de cuidar. Porque a nosotros nos genera un costo, una explotada de una llanta. Una piedra entrada en una llanta para nosotros es un costo tan alto. Y ustedes saben que de acuerdo a la ley tenemos que cumplir las frecuencias y todo eso. No podemos abandonar y dejar de servirles a la comunidad. Pero sí, como les digo, también deben entender que nosotros hacemos lo mejor por dar el servicio a la comunidad. Siempre y cuando nosotros estando, como les digo, buscando la manera de no ser perjudicados al momento de prestar el servicio. ¿De qué me serviría a mí como transportista coger, enllantar mi unidad e irme de viaje? Que todo mundo sabe que la vía Villano es bien mala. Se dentro una piedra, acabó 1.200 dólares. Entonces eso es lo que a veces los compañeros tratan de tener dos juegos de llantas. Para cuando toca ir para esa vía o a otras vías que son de las mismas. En las mismas situaciones entonces hacen el cambio de las llantas. Pero cuando ya están aquí, vuelven a poner las llantas que son nuevas. ¿Hasta qué punto garantiza las llantas? Que esté a medio uso, que no sobran algún defecto. O sea, la ley dice, parece que si no me equivoco es hasta cuatro líneas. Se mantienen en las cuatro líneas que dice, se estipula la ley. Mantenemos, como les digo, casi la mayoría de los compañeros mantienen dos juegos de llantas para poder hacer ese tipo de trabajo. Y no solamente nuestra empresa, la empresa Sentinel al Oriente hace lo mismo. Mantienen dos juegos de llantas. Como gerente, usted va a verificar, o qué, cómo se verifica de que esté contiene esas cuatro líneas. Porque de pronto puede ser que haya algún compañero medio vivito y quiera hacer un poquito de buen trabajo. No, es que nosotros, como les digo, cada quien sabemos la responsabilidad que tenemos. Hoy en día, como ustedes saben, hay controles cada rato en la vía y siempre estamos en la expectativa que nos pueden coger. Entonces tratamos de buscar la manera de no caer en ese error. Siempre, siempre estamos manteniéndonos a lo que dice la ley. Usted habló de algunas vías que están en manos dentro de la provincia. ¿Nos podría indicar, por favor, cuáles son? Tenemos la vía Puyo Villano. Tenemos la vía que nosotros viajamos desde Arajuno hacia Nushin, que también es una vía mala. Tenemos una vía que es la de Bolivarense. Es una vía que ustedes van a ver. El carro patina desde el momento que comienza a salir una media cuesta, patina, cosa que ahí se acaban las llantas. Tenemos la vía Puyo Pungo. Esa vía ya será unos, de que yo me acuerdo, unos cuatro, cinco años que no le dan mantenimiento. Incluso ahí topa, hasta las mismas carrocerías topa ya en el, en la, o sea, la carrocería topa en el, en el, las partes que no hay, ya no hay a donde esquivar. El tema vial ya corresponde a los gobiernos provinciales. Claro, obviamente que el tema vial corresponde al gobierno provincial, pero tenemos que esperar, porque no, él también no nos puede satisfacer a todo mundo. Siempre hay un cronograma y tenemos que esperar hasta cuando nos toque el curso. ¿Esa vía villano también por donde transitan los funcionarios? Hay años que transitan por ahí, si lo necesitan ellos, necesitando el petróleo, pero no lo han arreglado. Sí, o sea, como le digo, hoy en día están recién dando ya paso por los puentes que han realizado. El, el, el mero hecho de que ellos han arreglado la vía, siempre ustedes saben que la piedra chiturada, esa es la que le acaba la llanta. Obviamente que la han hecho, o sea, no podemos decir no, pero el problema, que ese es la, ese es el problema de la piedra chiturada que le acaba la llanta más, que tiene más caucho, o sea, que está en buenas condiciones. Esa es la que se le, se le entran las llantas y esa es la que le, le, le rompe a las llantas. ¿Cuál es el valor de las llantas? Una llanta nueva en, original vale 600 dólares, y una recauchada está en los 400 dólares. O sea, perder una llanta, sea por cualquier lado, siempre salimos nosotros perjudicados.